Piensa cuántos negocios de tu industria hay que el dueño no está ahí. Y un día no empezó así y el dueño no está ahí. ¿Qué hicieron? Ellos primero tuvieron un sueño muy claro, personal y del negocio. 12 años aquí con esta sucursal. ¿Y ese es el plan? El claro ejemplo, ¿tú crees que el dueño de AutoZone está en este sucursal? No, claro que no. Por eso. Y el punto es, ¿cuál es tu sueño? Exactamente. Porque a lo mejor tu sueño no es ni ser como AutoZone, es súper válido. Eso no tiene que ser. Noé, ¿qué quiere? ¿Cuántos años tiene? Como nosotros, 37, 38. ¿Cuál es el sueño que tienes tú personalmente? Luego del negocio. A ver, ¿qué te gustaría? ¿Qué me gustaría? Con el negocio. Vamos a ver, luego hablamos de ti. El negocio, ¿tienes algún sueño? ¿Te gustaría algo más con este proyecto? ¿Te gusta cómo estás? Pero multiplicarlo, ¿cómo? Con más cruzales. ¿Para qué? Para tener mejor calidad de vida. ¿Para qué lo multiplicas? ¿Multiplicarlo? Es un más empleado. Claro. Es más renta. Más joda. Pero es más centrada también. Ok. ¿Y hacerlo a lo mejor online? Es importante, si lo he visto, lo he analizado. Por pensar otra idea, también te gustaría a Longcota. Exactamente. ¿Por qué es algo mi negocio te presta? Totalmente. Porque no esté de cero, no se echa a perder, es un fierro difícilmente que se dañe, salgo alguna parte eléctrica. Entonces, ahí en nuestro plan de nuestros sueños, puede ser también pensar, hoy un día abrir una línea de negocio digital. Claro. ¿Hay redes sociales de esto bien hechas o no? No. Esa parte la vi en el Reto Freedom, pero estoy muy perdido en cuestión de armar eso. Ya. Interesante. O sea, a veces, necesitas encontrarse a la persona ideal que sepa armar bien eso. Si, que te ayude a armar los sueños. Porque lo que ocupas es, pues sí, un equipo de apoyo para poder, obvia, muchas cosas. Obviamente. Y vas a ir pensando cuáles son las piezas que me siguen. Por eso te decía, hay siete colaboradores, hay que ver de esos siete colaboradores que hacen. A lo mejor hacen actividades, todos muy operativas de aquí, súper. A lo mejor ya te hace falta, cerca, alguien que te ayude a pensar. A subir el nivel, tú. Muchas veces, como emprendedores. ¿Sabes qué pasa? Que yo también veo. Y dijiste, no olvido. A mí me quisieron poner, no sé cuántas posadas de cero grado. Crecer así. Y a veces, tener una necesidad de un caso, y no tener la gente capacitada para... Claro, llega un punto que te dices, miro y el servicio. Por eso tú tienes que ver qué quieres. Y por eso a veces necesitas ya, el emprendedor invierte dinero, muchas veces, en cosas del negocio. Pero no invierte a veces en tener un colaborador triple A en su negocio. ¿Qué es un colaborador triple A? Tener alguien cerca que tú digas, no, no, no. Yo no puedo ser el más chingón. Pero si tú eres el más chingón de todos, ya estamos acabados. Estamos estancados, pero ya no hay quien te ayude a ti a romper el techo de cristal, que te hace creer que no se puede porque hay híbridos. Este es un techo de cristal que tú solito estás, porque tú eres el más chingón. Ese es el problema. Y ese es el problema. Exactamente. Entonces yo no puedo ser el más chingón de mi empresa. No hay quien es el más chingón de aquí. Imagínate, y eso lo haces en cada área que tú quieras mejorar. O sea, si yo quiero mejorar en un área de mi vida, imagínate, yo quiero, yo ahorita, por ejemplo, estoy queriendo cuidar más mi salud y mi fuerza y eso. ¿Qué es lo mismo? ¿Tener un súper entrenador que sea más chingón que yo? ¿O yo ser el que en YouTube busque? ¿Qué va a dar más resultados? Pues tener un súper entrenador. Yo sé, en mi negocio tengo que pensar. A ver, ¿cuál es mi sueño? Oye, mi sueño es crecer en el mundo digital, por poner una cámara. Porque creo que puedo escalar, vender más de forma digital. Y un día este negocio va a ser hasta un showroom, pero de aquí nada más estoy mandando. ¿A quién tendrías que contratar? Olvídate de mí, amigo, tienes que contratar. Yo no tengo tiempo para ayudarte. Lo que quiero es que yo, mi trabajo es ayudarles a abrir la misión. Tendrías que contratar a alguien que sea súper chingón. ¿En qué área? Te manejitaron. Contratarlos. Tu trabajo es buscar a esa persona. ¿Es fácil? No. Y el operativo te mata. Porque el operativo te mata. Por eso el reto Freedom yo lo creé pensando en, y es que la gente se va todo el día en el operativo, cuando ahí se te van 12 años de la vida en lo mismo. Llevas 12 años en lo mismo. Y si yo me voy y yo vengo en 5 años, y si yo me voy y vengo en 5 años, te voy a encontrar igual, nada más que más canoso, cabrón. Y con todo igual. Y tú vas a decir, estoy bien, estoy feliz, bueno, pero estás seguro que ese es tu máximo potencial. O sea, es realmente, si tú te vas a tu dejez y dices, güey, ese era el que quería ser hace 20, 30 años. Yo estoy seguro que no. Hay mucho más que podemos dar, que podemos impactar, que podemos innovar, que podemos dar de ejemplo a nuestros hijos, a la pareja. Creo yo. Por eso creo que me escribiste, por eso creo que me sigues, porque al final... Buscas esa parte. Quieres algo más. El que no me sigue, el que no me escriba, ese está feliz ahí toda su vida y ahí se morirá. Y es súper válido. No tienen nada de malo. Pero habemos otros que decimos, no, a ver, a ver, a ver. ¿Qué sigue? Mi trabajo es ayudarles un poquito a abrir la mente y guiarlos. Yo no voy a venir a hacerte las redes sociales, yo no voy a venir a hacerte un e-commerce, yo no voy a ayudarte a hacer la sistematización para hacer un plan de abrir otras sucursales. Eso lo haces. Yo mi plan, mi trabajo y la academia que creamos del equipo es guiarlos. Este es el camino. No estás solo, haces. El que toma acción y el que tiene que seguir. ¿Qué opinas? Hay que armar un plan. Hay que armar sueños primero. Acuérdate, la fórmula son sueños personales y del negocio. Bien claros, escritos. Escríbelos y luego nos juntamos y me los enseñan. Porque yo te voy a ayudar a lograr tu sueño. Yo te ayudaré a darte ideas para tus sueños personales y del negocio, escritos. Y luego le ponemos metas a eso. Ok, este primer sueño, ¿cuál es el que más te gusta? Oye, mi sueño ahorita, si quisiera abrir otra sucursal. Vamos a ponerle la fecha para hacer un plan con base a esa fecha, si no, van a pasar 12 años más. Pero empieza a revisar lo del Business Freedom. Si ya lo tomaste, revísalo y vuelve a meterte en el canal. Vamos a aplicarlo. Para que no se quede en teoría. Aquí mi esposa me ayuda con la disciplinación. Ok. Es como que se dice aquí. Pues ya se encarga de la historia. Llévatela. Llévatela a esta reunión que hagamos. Yo se la regalo, pero llévatela para que vayan los dos y hagamos un plan. Y vamos viendo y nos reunimos de vez en cuando. Y te ayudo. Sobre todo porque ya tomaste el Business Freedom. Entonces eso ya nos adelanta y lo vuelvan a revisar. Ok. Ahí estamos hablando. Hola, buenas tardes. Feliz. Ah, mucho gusto. Fer, mi socio. Aquí venimos a ver, pues platíquenos del negocio. Venimos a conocerlo. A ver. Es lo que queremos, pues, platicar, ¿no? Porque ya se dio cuenta de que faltan un buen de cosas. Fueron los dos extraño, ¿no? O nada más fuiste tú. Ok. Ella sí no pudo. Por los tiempos no se puede salir. O sea, si ves, o sea, es mamá soltera. Ok. Está... Y tú, ¿qué haces? Yo, nada de aquí, nada. No, pero... Ah, soy rehabilitador físico. Yo soy en el tema de la salud. Ok. ¿Eres qué, perdón? Rehabilitador físico. Ok. ¿Y fuiste por qué? A Extrong. Por lo mismo, porque nos dimos cuenta que abrimos de negocios. Pues, lo abrimos siempre a la mexicana. Lo abrimos siempre a la mexicana. Damos cuenta de que no es la mejor manera de abrirlo. Ok. Entonces, vamos a ponerle... Si un negocio necesita 10 pasos, nosotros los abrimos de 5 para... Ya operándolo, nos damos cuenta que, pues, cuando uno... Y ahorita es en la lectura real de la libertad. ¿Y de qué te diste cuenta de Extrong? Un buen de cosas. Marketing, por ejemplo. Cómo prosperar. Cómo sacar el ADN. La misión, la visión. ¿No? De estructuración. De estructuración. Estamos tratando, pues, de estructurar y sistematizar, pero aún así quedan muy buenos. Ustedes enigen... Sí, hay que probarlo, sí. A ver... Les platique lo que tenemos acá en menú. Dame un... Se me toja algo así con tapioca. Vamos a probar los que son con tapioca. Eso me pasa bastante con mi hermana, que también es la dueña del negocio, la dueña de la idea. No. Y por el cual yo que estoy fuera de existencia, pero yo tengo la libertad de poder poder, todo es una acción, una acción, eso hay un poco de crecimiento, una solución. Y ella no, estamos en diferentes canales. Y ella necesita, sobre todo porque tienen que alinearse, o sea, van a ser socios, no van a ser socios, van a... ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que quieren con este negocio? Para que... Por eso es como mi acercamiento, realmente, a ustedes. Claro. O sea, para tratar como de sí alinearlo. Totalmente. Tener una buena estructura. Y que haya un árbitro que vaya guiándolos. Eso pasa. Tenemos diferentes puntos de vista. Gracias. Pasa bastante. Pasa bastante. Siente el negocio entre comidas frescas. ¿Cómo hace? Ahora sí conmigo. Pasa bastante. Mmm. Qué bueno está. Está fresco. Voy a comer a bordo. Oye, ¿y en qué les podemos ayudar? Pues mira, justo eso... Iniciamos el negocio así a la mexicana. Y hoy que estoy corriendo el negocio me estoy dando cuenta que inicié desde el paso 5 y me faltó ver el paso 0, 1, 2, 3, 4. Te platico que justo la parte financiera para mí es la parte débil y la cual me haces que me hiciera. Mmm. Vimos en las redes sociales, ¿no? De que estaban como aquí en Morelia de Lucita que podía andar con ciegos, todo así. Entonces, eso me gustaría conmigo. Mira, te voy a contar qué es lo que yo te recomiendo. Yo le platicaba y él vio un poco allá. Nosotros tenemos un método que usamos para estructurar negocios. Nosotros creemos que el negocio siempre tiene que trabajar solo. ¿Para qué? Para que el dueño se tire a la maca. No, no es el objetivo, sino para que el dueño realmente haga las cosas que son importantes en el negocio. como no hay mucha educación empresarial, mucho menos en carreras de salud, mucho menos, toda la gente de médicos, nutriólogos, de dentistas, todos me dicen eso. Yo me sorprendí un día que di una conferencia en Ciudad de México a 400 dentistas. Nunca había pasado lo que me pasó ese día. Di una conferencia más de un tema de redes sociales y di a ver levanten la mano puros dentistas 400 imagínate en un teatro en Ciudad de México. Levanten la mano ¿cuántos tienen Instagram? Tres levantaron. Tres de 400 dentistas. Yo quedé en shock y les dije voy a repetirlo a lo largo no estoy explicando no les dé pena digan. No, se morían de risa yo me quedé en shock y cuando se acabó la plática se me acercaron muchos y les decía yo estoy sorprendido me dice es que no se nos enseña nada del tema del mundo empresarial entonces les dicen que abran su consultorio pero pues no es lo mismo abrir un consultorio y ser dentista a saber administrar el negocio saber sacar un punto de equilibrio saber sacar márgenes del negocio para saber qué promoción hago saber hacer una proyección por si llega alguien y me dice oye me gusta tu negocio te lo compro en cuanto lo vendes oye quiero una sucursal como la tuya me gusta cuánto cuesta abrir una Yaya en cuanto me la vendes y cómo hacemos una sociedad o sea mucha gente no sabe hacer sociedades soy su socio pero no es su socio porque no tienen un contrato real son socios no son socios hace las compras de gratis y entonces está trabajando gratis entonces el negocio nunca va a crecer porque le está trabajando gratis y entonces cuando contrata un empleado a que haga las compras entonces el negocio ya está mal acostumbrado y ya hay que meter un gasto y entonces ya no va a cuadrar y entonces no sabemos si es negocio o no es negocio ¿sí me explico? pero eso le pasa a la mayoría por eso nosotros hablamos de que tiene que funcionar solo en la parte operativa para que el creador tú estás aquí entendiendo ok ¿qué se requiere? y estás autoempleado un tiempo que el autoempleado significa el que está aquí metido y que el negocio depende de ti entonces no tienes un negocio realmente tienes un empleo que tú te pusiste pero es un autoempleo pero pues no funciona sin ti entonces no es negocio ¿no? y lo que pasa ahí es que no te da tiempo de lo importante que es hacer buenas proyecciones financieras pensar en los sueños más grandes que tenga ya hice el primer negocio pero ¿para qué? es que viene también un poquito ahí ligado con el mindset ¿no? con esa mentalidad tenemos como arraigados como quien no quiera tienda que la tienda eso nos ancla bastante para poder reforzar si delegar pero hay que pensar ¿para qué quiero delegar? o sea yo siempre cuando te pregunto ¿le gustaría que tu negocio funcione sin ti? ¿este? ¿a ti te gustaría que tu clínica de rehabilitación funcione sin ti? ¿para qué? yo intento el negocio fue una realidad y un poco para mí ¿para ti qué? disfrutar de lo que me gusta generalmente cuando tienes trabajo no lo haces no sé disfruta por ejemplo de salir a caminar ok ahora pero también hay que hacer hay que hacer la parte de trabajo o sea el negocio tiene que funcionar sin ti no para que no hagas nada por ejemplo el negocio se va a morir porque tú eres la dueña ¿me explico? tú tienes que estar si tú hiciste este negocio tienes que estar involucrada pero ¿en qué actividades crees que tienes que estar involucrada? fíjate que personalmente yo te conté y lo voy a repetir otra vez que esto es un sueño para mí he disfrutado mucho la parte operativa de verdad disfruto mucho como atender he encontrado también la riqueza en poder atender porque no hago cuenta de muchas cosas que no me pude ver sin estar aquí totalmente totalmente la respuesta perdón la pregunta inicial ¿cuál era? para ¿qué actividades harías tú si esto funcionara sin ti en el negocio? ha habido mucha parte de la administrativa que no he hecho por no poderme sentar a hacer lo que necesito administrativa parte de la creatividad creatividad ¿a dónde va el sueño? esta parte lo de oye me gusta esto a mí yo me estaba como que apresurando de oye la gente quiere más esto esto creo que puede levantar a más no tengo el tiempo a veces de investigar y a menos que me dice oye ya viste esto ya viste esto y me manda el link y me manda información de verdad no tengo tiempo y si tengo tiempo estoy agotada entonces ese tiempo no sería para porque trabajas en él el negocio no va a trabajar para el negocio cuando trabajas en el negocio y no para el negocio entonces no estás haciendo la parte del crecimiento la analogía fácil siempre es imagínate un crucero ¿quién es el que maneja el crucero? un barco grande ¿quién lo maneja? el capitán ¿qué pasa si el capitán deja de manejar el barco y se va atrás con los porque es muy bonito ir a saludar a los comensales ¿qué pasa con el barco? pierde su rumbo se puede estrellar con un iceberg ¿no? y se va a hundir ¿por qué? porque no hay nadie llevando el barco justo por eso aquí estamos tratando de llevar un barco de diferentes lados no es diferente chofer no es diferente chofer queremos llenar el barco porque a lo mejor dos quieren ser los choferes y hay que sentarnos a platicar y hacer y hacer una alineación a ver vamos a pensar al final el sueño primero es ella entonces lo correcto es que la principal eres tú que tiene que pensar a dónde quiere ir ¿cómo estamos? un placer qué gusto conocerte ¿cómo estás? mira qué bueno que nos escribiste andamos nos tocó ahorita el tráfico de un lado a otro sí tengo un rato que te sigo ¿eh? sí como unos 5 años yo creo bueno ya un rato sí de hecho sí fuiste casi como mi mentor para animarme a poner el negocio ¿verdad? ok pero sí aquí ya vamos a cumplir 3 años ok déjame te cuento cuéntanos a ver presúmenos un poquito el negocio es pura venta de marisco pescado es un tema de producto congelado sí por ejemplo aquí pues en Morelia el que está muy bien posicionado es por ejemplo todo el mundo lo conoce entonces aquí haz de cuenta que tengo dos vertientes como una parte de menudeo y otra parte de mayoreo créeme que el 90% aquí es nuestro fuerte y el mayoreo mayoreo sí o sea lo que son restaurantes y todo eso sí sin duda recientemente el puro hecho de que tengas estacionamiento es en esta calle ahorita nos estacionamos allá porque aquí tendrá donde estacionarse o no sí pero sí 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 y luego como bueno lo que les digo a este chavo es que cuando te le digo así como dices este no que este hasta voy a venir yo ya nada más el más conocido y no el mejor a veces el más conocido es el mejor entonces pues fíjate que yo he estado a punto de entrar al business freedom y siempre invierto en otra cosa y si o menos en eso el reto freedom ya lo has tomado es el de las tres clases como tres o cuatro veces ah bueno o sea pero el que ya es el siguiente paso ese no ok estoy viendo si este año si me animo ok pero a ver vamos a ver si te sirve o no para que es lo que quieres que te hace falta a ti mira de lo que yo considero que más me falta es este plasmar todo en el escrito o sea documentarlo hacer mi sistema ok porque si el día de mañana yo quiero replicar por ejemplo abrí una sucursal ok y ahí fue donde me di cuenta que no tenía nada por escrito que me faltan muchas cosas entonces pues el tema de reglamentos de políticas tanto de aquí internas como para los clientes si tienes un punto de venta tenemos punto de venta este yo soy contador y a los números más o menos bien los que tengo ejecutados bien los ángeles que bueno ok si llevas llevas claridad en sobre todo en saber si es negocio o no es negocio si te estoy dejando ganancias si fíjate que haz de cuenta que yo tengo como ciertos indicadores que de manera diaria yo me paso la información de cuánto es el saldo que tengo en caja en inventarios checo bancos y de esa manera muy práctica un balance general diario ok entonces con eso yo digo de un día a otro cuánto gané cuánto gasté cuánto compré o sea afortunadamente ya pude lograr ese punto de como de conocimiento de mi negocio ok pero lo que quiero es tener todo bien claro porque hay cosas que por ejemplo pues como te es un tema de distribución es un tema de logística hay políticas que no están bien claras con los clientes oye quieren por ejemplo no sé compro mínima de tanto y te lo mando porque si no pues un kilo no me es costeable pues así totalmente entonces quiero que dejar todo como plasmado documento ok y tema de marketing entonces como las mates si no le entiendes me sacan todo pero tienes que entenderle porque no hay otra y al principio va a ser difícil pero tengo que hacerlo porque si un negocio que no tiene finanzas está acabado entonces por más que me digan es que no me gustan entonces no emprendas punto si vas a cerrar te vas a estar con el cómo o no en lugar de cómo decir no emprendas porque vas a perder tu dinero eso es la realidad el que le vendas a alguien te vendo la sucursal y nada más por el uso de marca me pagas 40 mil pesos y te vendo los insumos y yo te vendo el insumo tienes un recurrente pero por uso de marca barato este tipo de negocios se puede vender en 40 mil pesos a mí tu negocio se me hace muy buen negocio por lo que dices es un negocio pero la necesidad el marisco siempre es necesario yo Gracias por ver el video.